USUAL UNA HONOR USA 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 UNIVERSITO mira como fica bonito el evento mira la, la juega a la longe las bolas, es muy bacana eso es, si se colocara la más alta posible la va a jugar más alta es muy bacana si se to en un lugar fechado no lugar de ventilación mas mesmo assim muy bacana espero que tenham gostado me gustó da um joinha e se inscreve no canal para receber mais atualizações de vídeos novos ok? olha a frequencia de bolha que ela da es muy grande no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no